¿Dónde está tu hermana? Yo no sé Quiero encontrarla Ni lo intentes Ayer me dijo que no le bajó un mes De meter el cuchillo una y otra vez ¿Dónde está tu hermana? Yo no sé Quiero encontrarla Ni lo intentes Ayer me dijo que no le bajó un mes De meter el cuchillo una y otra vez Discúlpame panita Tu hermana está rica Bien coqueta Y eso a mí me excita Habiendo tantas chicas lindas Te coges a mi hermana la bonita Oye ahí, ahí, ahí me la cogí Luego de un rato me dormí Ella terminó aquí Esto es extraño para mí Qué noche de locura que viví Ahí coge mi hermano Bueno, ahora se hace pasar por mujer Es que Le gustan los hombres Óyeme ahí, ahí, ahí te coge a ti Espera, tu hermana que era hombre Tú tranquilo que yo te diré Que antes se llamaba José Me dijo que se llama María José Que si era hombre Ni pregunté Lo único que sé es que se cogió a usted Te dio por ir hasta el amanecer Yo Ya no estoy feliz Me arde aquí Pediré consejos a mi madrecita Escúchame mami Yo te lo confieso Siento algo por dentro No 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 Gracias por ver el video.